Ey conquista donde muere, escucho lo que te quiero decir El amor es una gran locura, que solo el cura lo cura Si el cura no lo cura, cometerás una gran locura ¡Songue Shanti! Me gustan todas las gales, project preteen Project como Beijing, culiza y chola Pero las morenas son las que se vende hombre Me gustan todas las gales, project preteen Project como Beijing, culiza y chola Pero las morenas son las que se vende hombre A wem y sin, a todas esas chicas yo las meto en mi paquín Para que ella sepa quien esta en el ranking Una a mi me grita a ti que el es un fresco Porque me meto en su casa y la someto La gringa a mi me dice que yo tengo razones Porque soy un chico que rompe corazones La maquina a mi me dice que yo tengo una maña Que tumba a las chicas solo con mi cizaña Me gustan todas las gales, project preteen Project como Beijing, culiza y chola Pero las morenas son las que se vende hombre Me gustan todas las gales, project preteen Project como Beijing, culiza y chola Pero las morenas son las que se vende hombre A wem y sin, la gales del bambú La gales de la quinta, gales pretty Si me meto al vaticano, gales pretty Carina y lice, gales pretty Pero solo si tuve con la gales pretty Me gustan todas las gales, project preteen Project como Beijing, culiza y chola Pero las morenas son las que se vende hombre Me gustan todas las gales, project preteen Project como Beijing, culiza y chola Pero las morenas son las que se vende hombre A wem y sin, y sin, tu vuelve y tu ves coming back Pero una chica que se vea sensual Figura ficticia, original Problema con el nombre, solo con la gale Hasta que mira bien cuando el va a disparar Porque bala en mi cuerpo, mira puede trespassar Por causa motivo mira va a rebotar Cuando empezamos a cantar, mi single Me gustan todas las gales, project preteen Project como Beijing, culiza y chola Pero las morenas son las que se vende hombre A la fe, gales pretty Project como Beijing, culiza y chola Pero las morenas son las que se vende hombre Ana, a wem y sin Ahora empieza baby la acción Ya debe de saber que no se habla un mariflor Sexo masculino 100% varón Por eso cada chica la trata con pasión A ella le enseño una de mi creación Y si ella se enamora le falta el corazón Para que meoquete también, esto no tiene comparación Me gustan todas las que hablen Project Preteam Project como Basing, Pulisa y Chola Pero las morenas son las que se vendió Breana Me gustan todas las que hablen Project Preteam Project como Basing, Pulisa y Chola Pero las morenas son las que se vendió Breana Agüe mi sing, mi sing, mi sing Mi tele, mi tele Yo quiero decirte, esto es lo que las chicas quieren Grande, robusto, que sea a su gusto No quiero un chico malo que le cante con insultos Ella quiere las y tú ves que le venga Project Preteam Me gustan todas las que hablen Project Preteam Project como Basing, Pulisa y Chola Pero las morenas son las que se vendió Breana Me gustan todas las que hablen Project Preteam Project como Basing, Pulisa y Chola Pero las morenas son las que se vendió Breana Agüe mi sing, mi sing, mi sing Y la Gale del Bambú, Gale Pretty La Gale de la quinta, Gale Pretty Y me meto al Vaticano, Gale Pretty Karina y Lisset, gale pretty Y solo di tuve con la gale printing Well, boy, me gusta toda la gale Project printing, project como baiting Pulita y chola, pero la mamá